hola qué tal te saluda tu amigo enrique covarrubias de tu canal de terror el sótano este vídeo solo para informarte que ya están en facebook todos los vídeos de mi antiguo y difunto canal enrique covarrubias ahora puedes mirarlos en facebook vete a la página la dejaré en la descripción y otra cosa prepárate para el nuevo material nuevas secciones además de todo lo referente al terror y todos los vídeos relacionados con el terror bueno hasta la próxima muchísimas gracias ahí está la invitación vayan a facebook están todos los vídeos de mi antiguo y difunto canal secundario enrique covarrubias y disfruta del nuevo contenido hasta la próxima